Este 11 del 11 del 11, a las 22 horas, en la vieja viola 9 de julio 817, Munkil, estará festejando sus dos años de tocata, con la presentación de su primer disco, Entradas 5 sopes, anticipadas con consumición, junto a Mr. Nice. Ruins of George. Street Noise. Los esperamos, 22 horas. Metal Foreverfest 4. I mean what I'm driving, no me don't want that, I'm not talking about death, but'm not talking about people. Don't get a sign, don't get a sign. Don't get a sign, don't get a sign. Don't get away. die, die, die. ¡Suscríbete al canal!